Amor y lágrimas Amor ingrato, a mi amor has despreciado Amor y lágrimas, las que por ti he llorado Ay, si no me amas mi corazón Llora por ti Tienes la culpa De que yo tomara el vino Tú tienes la culpa Que mi amor se ha despreciado Amor y lágrimas, las que por ti he llorado Ay, si no me amas mi corazón Llora por ti Tú tienes la culpa De que yo tomara el vino Tú tienes la culpa Que mi amor se ha despreciado Amor y lágrimas, las que por ti he llorado Ay, si no me amas mi corazón Llora por ti Amor y lágrimas, las que por ti he llorado